La congregación salesiana organiza una rifa para promover las misiones en la selva del país. El sacerdote Raúl Acuña destaca la respuesta del público frente a esta acción solidaria. El sacerdote Raúl Acuña presentó las rifas oficiales a favor de las misiones en la selva peruana que promueve la congregación salesiana. El religioso detalló las características de estos tickets que circulan en todo el territorio nacional. Tiene un sello de agua, la imagen de Don Bosco, para poder saber que es un ticket verdadero. Siempre a veces hay supuestos. Y luego en la parte de atrás tenemos 125 premios. Esto es significativo porque los salesianos en este año estamos cumpliendo 125 años de presencia en el Perú. La rifa tiene una donación de 5 soles y el sorteo se realizará el próximo 13 de noviembre. El director de la Fundación Don Bosco comentó la respuesta del público frente a esta acción solidaria a un mes desde su lanzamiento. Se ha ido extendiendo la venta y la gente está respondiendo. Yo quiero agradecer a cada uno de los que han colaborado y también decirle que estamos rezando por ustedes, por sus familias. Estas rifas las pueden encontrar en todas las casas salesianas a nivel nacional. Aquí en Lima estamos en Avenida Brasil 218, tanto en la Fundación Don Bosco, en la librería salesiana. El padre Raúl Acuña agregó que dos automóviles y cinco motocicletas son algunos de los 125 premios que ingresarán en este sorteo. La congregación salesiana necesita de nuestra ayuda para llevar la alegría de Cristo a los demás.